Hola niños y niñas del Colegio Calasans, les habla la profesora jefe de primer año básico Nicola Oliva. Hoy es viernes 23 de abril del año 2021 y se celebra el Día del Libro. A continuación van a ver algunas imágenes de los niños de primer año básico con su libro favorito. Luego de haber visto las imágenes, ahora les voy a presentar el cuento de la montaña de libros más alta del mundo, de Rocío Bonilla. La montaña de libros más alta del mundo, de Rocío Bonilla. Lucas estaba convencido de que había nacido para volar. Podía pararse horas contemplando a los pájaros o siguiendo absorto las estelas de los aviones que cruzaban el cielo a lo lejos. Por eso intentó fabricarse cualquier invento para conseguir su objetivo, volar. También escribió a Santa Claus pidiéndole unas alas que volasen de verdad. Incluso esperaba un regalo que le ayudara cuando llegó su cumpleaños. Pero todo lo que obtuvo de manos de su madre fue solo un libro. Hay otras formas de volar, Lucas, le dijo a su mamá. Al principio, Lucas no lo entendió, pero se sentó en el jardín y empezó a leer sin más. Y le gustó tanto el cuento que mamá le había regalado que lo acabó de un tirón. Sin darse cuenta, fue leyendo un libro tras otro. Estaba entusiasmado con todo lo que a través de ellos aprendía o imaginaba. Empezó a devorar libros sin parar y cuanto más leía, más rápido lo hacía. No podía parar. Pronto acabó todos los cuentos de la librería del salón y también los de la habitación de su hermana. Sin darse cuenta, llenó el jardín de libros. Así que formó una pila, se instaló en ella y siguió pidiendo más. Se fue corriendo la voz de su ansia lectora y todo el mundo le llevaba libros. De ese modo, su montaña de libros iba creciendo y creciendo y de repente, Lucas dejó de bajar, ni siquiera para comer o dormir. Su madre, su hermana y hasta los bomberos intentaron disuadirlo, pero Lucas solo podía pensar en seguir leyendo. La montaña de libros crecía y crecía sin parar. Terminó recibiendo a gente de todo el mundo que quería conocer la montaña de libros más alta del mundo. Y un día, de repente, entendió lo que mamá le había querido decir. Que aunque él no pudiese volar, su imaginación sí que podía hacerlo. De hecho, se dio cuenta de que no había dejado de volar desde que empezó a leer el primer libro. Y en ese momento, deseó bajar de su montaña de libros para contárselo a mamá, pero no pudo. Así como Lucas, esperamos que todos ustedes tomen el gusto por la lectura. Leer desarrolla la imaginación y la creatividad. Te invito a volar. ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro!